Bueno, campero, mirad, mirad la obra que es. Esto que me sale ni a mí a la cabeza, esto no es que lo tenía yo pensado ni nada de nada, me se acaba de ocurrir. Yo no sé ni la obra que será, no quiero ni verlo. Pero mirad, campero, las obras que son, ¿cómo está? Alumbra, alumbra cámara en redondo, puedo alumbrar en redondo siquiera. No, no se ve, aquellos puntos eran los ojos azorros. No se ve, no se ve nada, veis, y mirad a estas obras y quién está en el campo preocupándose de echar conejos, que los cotos no se queden sin conejos, echándole comida a los animales. Ahora puede estar en nuestra venta ya otro coche que está echándole paquetes de alfalfa seca y avena y tiene sus bebederos puestos y todo. Mirad quién está a esta hora en el campo echándole a cama a los animales y soltando a conejos para nunca quedarse, o sea, para no dejar nunca el coto vacío ni las fincas vacías de conejos. Vale, no, no, ya, con esto ya os lo digo, tocan, pero. Esto es para los que dicen que si es que los cazadores, que, 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 que matan los animales, que no sé qué, ahora mismo no están, ahora mismo no están matando, ahora mismo están soltando. Mira, 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 mira que conejos. Son buenos, son buenos. ¿Eh? Son buenos. 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 Bueno camperos pues vamos a seguir vamos a seguir soltando todavía todavía nos queda un rato un rato bueno en el campo pero es que me ocurrió a mí en la cabeza para esta gente porque muchas veces me dicen pencho graba tú graba todo lo que tú puedas no preocuparse que yo grabo todo lo que yo pueda y esto es una cosa de las que no hablan ni bien de nadie ni más de nadie solo enseñar lo que es la realidad lo que es la verdad la verdad de la caza de lo que son los cazadores de la gente del campo de lo que a esta hora campero con el rasca que está cayendo y por esto todo más oscuro la boca de un lobo aquí aquí si te pierdes encontrarte porque aquí ya va y mirar a las horas que son y quién está aquí en el campo yo yo no me considero nada pero pero la gente los que están echando de comer los que han estado llenando los bebederos de agua los que están con la comida los que están haciendo puesto esto han puesto para él han puesto malla la lana abrigado y eso eso lo hará mucha gente pero los que yo veo que lo están haciendo son los cazadores así que nada pero vamos a seguir vamos a seguir soltando mi gente me